Un Splash Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company te arreglas todos los días, maquillaje, perfume, polvos, sombras, labiales, rimel y todo tipo de productos utilizan la mayoría de las mujeres con el fin de lucir mejor. Sin embargo, hacer uso de todos estos productos de belleza con constancia, podría llevarte a tener serios problemas de salud y hoy te daremos a conocer algunos de ellos. 1. El delineador puede causarte conjuntivitis. Es un estudio realizado en España, dio a conocer que las mujeres que aplican delineador dentro del lagrimal, es sumamente peligroso y podría causar conjuntivitis, debido a que la pintura se deshace por consistencia acuosa. Esto provoca que pequeñas partículas queden dentro de la cavidad ocular. 2. Cremas rejuvenecedoras e hidratantes pueden decolorar tu piel. El uso excesivo de este tipo de cremas podrían causar irritación, manchas rojas y picazón, lo que indica una pérdida considerable de melanina. Razón por la cual tendrás una piel decolorada. 3. Enfermedades respiratorias a causa del rubor Al aplicar este producto sobre tu piel, es posible que este caiga cerca de la zona de la nariz y la boca. Los químicos que contiene este producto como circonio, coloidal, platino y dióxido de titanoio, podrían ser absorbidos al momento de que inhalar o abrir la boca, por lo que es posible que seas más propensa a contraer resfriados. PESELS 4 Ronchas y quemaduras al depilarte ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes tu piel irritada luego de depilarte? Muy sencillo, cuando la dermis no se encuentra lo suficientemente hidratada al momento de la depilación, estás matando células. Así que es importante que te mantengas hidratada bebiendo suficiente agua e igualmente, hidratar tu piel después de depilarte. 5. Llagas en la piel por teñir tu cabello Los tintes para cabello contienen parafenilendiamina, PPD, la cual puede generar alergias, principalmente cutáneas. Esto causa ampollas y llagas en la piel que incluso se puede expandir hacia las manos o brazos. 6. DESEQUILIBRIO HORMONAL Depresión por base y polvo de maquillaje La base de maquillaje contiene un producto químico llamado triclosan, el cual provoca un desequilibrio hormonal. A pesar de ser un antibacterial, conduce a la depresión, un SPLAS 7. El rimel provoca que tus pestañas pierdan fuerza y color cada vez que aplica rimel, debilitas tus pestañas, principalmente si no te desmaquillas antes de ir a dormir. Además, arrancas la pestaña desde la raíz cuando han pasado muchas horas de aplicarla, ya que algunas de ellas pueden secarse, lo cual penetra profundamente los vellos oculares. 8. Comes cerca de 4 kilogramos De labial a lo largo de tu vida si eres de las que aplica labial todos los días por las mañanas y después tomas café o té, seguramente notas que dejas restos de lipestique en la taza, ¿verdad? Pues así como queda en tu taza, también quedan restos en tu lengua. Así que al momento de que hablas, poco a poco esto se va introduciendo a tu organismo y llegando hasta tu estómago sin que te des cuenta. 9. Dañas tus riñones Al pintarte las uñas Las uñas con esmalte lucen muy lindas pero eso no elimina el hecho de que daña severamente tu salud al momento pintarlas. El esmalte tiene un químico llamado dibutiltalato, de BPE. Este químico es una toxina reproductiva que está integrado en los esmaltes de uñas por lo que al pintarlas, se evapora llegando hasta tu nariz y de este modo entra al organismo, alojándose directamente en tus riñones. Curiosidades del maquillaje Efectos del maquillaje en tu cuerpo Peligros en productos de belleza Curiosidades Redandra ¡Gracias!